Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te voy a mostrar cómo puedes instalar RAST en una Raspberry con Arch Linux. Hace unos días, después de darle muchas vueltas a mis historias, se me ocurrió la idea de volver a instalar Arch Linux en una de las Raspberries. Porque la idea es que las otras Raspberries pasen a mejor vida. Es decir, bueno, ya lo conté en el podcast, pero vaya, el objetivo es sortearla entre las personas que forman parte del grupo de Atareado.es. La cuestión es que quiero enfatizar, quiero meterme más a fondo en todo lo que se refiere a RAST en el mundo de la programación con RAST. Y para ello, bueno, pues las Raspberries las adquirí en su momento con el objetivo de crear un clúster de Kubernetes o crear diferentes clústeres para hacer diferentes tonterías. Pero al final, pues bueno, RAST, Python, Moho, pues me interesan mucho más que la otra parte. Lo cual no quiere decir que no me interese, pero sí que quiero dedicarle mucho más tiempo. En este sentido, bueno, pues lo primero que he hecho ha sido instalar Arch Linux porque lo que quiero hacer es determinadas operaciones sobre la Raspberry. Entre esas operaciones, pues uno es crear paquetes con RAST. Y para ello, bueno, pues lo primero va a ser instalar RAST, que es lo que te voy a mostrar a continuación. ¿Cómo puedes instalar RAST? Pero es que lo más interesante del caso es que vas a ver que es súper sencillo. Simplemente tienes que ejecutar esta instrucción. Así que te voy a mostrar cómo hacerlo. Yo ya estoy metido en mi Raspberry, así que lo que voy a hacer es hacer esto. Ahora se va a descargar el instalador y va a empezar a sus cositas. Está descargando todos los componentes, Clippy, RastDocs, RastC. Ya queda poquito. De hecho, mi idea ayer, lo que venía dándole vueltas, es básicamente hacer un diario. Un diario que le voy a llamar Diario de un Crustáceo. Diario de un Crustáceo. Exactamente. Ya se me había hasta olvidado. Diario de un Crustáceo. ¿Por qué Diario de un Crustáceo? Bueno, pues básicamente a esto de los desarrolladores que trabajan en RAST, etcétera, etcétera, les llaman Crustácean. Crustácean. ¿Vale? ¿Por qué? Pues de RAST, Rastacean, Crust, que es el cangrejo, Ferris, que es la mascota, etcétera, etcétera. Bueno, pues por un poco todo esto he decidido llamarle Diario de un Crustáceo. Y el objetivo es contarte un poco, bueno, contarte o contar un poco mis aventuras y desventuras con RAST y conforme y cómo voy evolucionando con esto de RAST, etcétera, etcétera. Vale. Vale, parece que ya lo he instalado todo. Dice que tenemos que reiniciar la shell para incluir la variable. No sé si la he incluido ya. Vale, aquí lo tengo instalado con base RC. Sí, aquí ya está. Vale. Aquí ya está. Perfecto, perfecto. Aquí ya lo tenemos todo. Con lo cual ahora yo ya puedo hacer cargo install paru. Sí, ya lo puedo hacer. Así de sencillo, así de instalarras. Tan sencillo como esto. Ahora podríamos hacer un... Vamos a ir aquí y vamos a abrir un... Aquí tengo ya directamente... Vamos a hacer Ruse by Practice. Ya tenemos esto de... Yo lo que quiero hacer es un... A ver si podemos hacer algo tan sencillo como... A ver, espérate que me estoy liando. Mkdir sample. No. Mkdir sample. mkdir sandbox, eso es nos vamos a meter en el directorio sandbox y vamos a hacer un cargo new por ejemplo sample esto lo que nos crea es la estructura básica para crear un ejemplo una aplicación sample y ahora vamos a editar main, exactamente y aquí ya lo tenemos todo preparado hola mundo cargo run y ahora mismo lo vamos a tener esto linker cc not found arch linux rast linker cc not found y ahora aquí nos va a decir exactamente como lo podemos solucionar en pacman esta es allá va como una bala aquí va a instalarlo todo en un momentito ya está prácticamente sus cositas la impaciencia la impaciencia ya lo ha ejecutado hola mundo ya tenemos ya nos he hecho hemos hecho nuestro hola mundo en rast ya has visto lo fácil que ha sido bueno con el detallito este que me he olvidado pero no te preocupes que en el vídeo en las notas del vídeo que vas a encontrar en atareao.es no sé cómo lo voy a llamar si esto va a ser el diario de un rastafian o vete a saber qué vas a encontrar cómo hacer esto y ya está esto es lo que quería contarte nos vemos en un siguiente vídeo acuérdate suscribirte dar la campanita y todas esas tontunas que dice la gente hasta luego